Hola, este es otro de mis vídeos de mis experiencias con drogas en los que no intento incitar a nadie a consumir drogas y en los que simplemente hablo de mis experiencias. Esa, no sé si se ve, pero es mi cama sin hacer una vez más y como me tocas los cojones con eso una vez más te puedes ir la puta mierda, pedazo de gilipollas. Y sí, esta es mi habitación y esta sin recoger y toda la polla y vengo de acampada y estoy cansado y aunque no lo estuvieras, es mi puta habitación y te vas a la puta mierda, pedazo de gilipollas. Eso por todos los que hablan de mi cama y esas cosas. Que parece que hago vídeos hablando de otras cosas y con lo que se queda la gente es con mi puta cama. Así que si quieres vídeos de decoración, de moda, de todas esas cosas, te buscas otros canales y es que hay un montón de canales para gente a la que le gusta el tema ese. Cuando vayas a canales de decoración no te pongas a hablarle al tipo o a la tipa que sale allí sobre si está drogado o no está drogado, si toma drogas o no toma drogas porque no viene a cuento. Y cuando vengas a un vídeo sobre mis experiencias con drogas o sobre cualquier otra temática que trato no me toquéis los cojones con la puta camita de la hostia porque me tenéis hasta la puta polla. El 2CB. El 2CB que también llaman Nexus. Yo creía haberlo probado en el 2009 o así. Pero como no tenía ninguno de esos efectos que decían, medio similares al MDMA, dije yo igual me han dado una cosa que no es. Más recientemente conseguí 2CB y lo tomé como 3 veces. Y sí, creo que era 2CB lo que había tomado la otra vez. Me lo describen muchas veces como algo intermedio entre el MDMA y el LSD. Para mí el MDMA no tiene absolutamente nada. No sé, no sé qué carajo le vende MDMA. Quizás en algún momento sentí, tuve ciertos pensamientos de carácter sexual o algo así. Cuando a mí, cuando tomo drogas no se me pasa eso por la cabeza ni de puta coña. Pero vamos, a mí el MDMA tampoco me produce eso. El MDMA me quita las ganas de follar por completo. Entonces, bueno, para mí es un efecto, bueno, es un psicodélico bastante ortodoxo. Para mí bastante menos interesante que el LSD. No me parece igual de rompedor ni nada parecido. Quizás bastante más lúdico y menos profundo. A nivel visual es curioso porque notaba así como unos brillos y se creaban... No era una alteración visual como los fenómenos entópticos del LSD o del DMT o así. Sino que se creaban, de hecho, formitas. Bueno, que con el DMT también me ha pasado, con la changa que fumé alguna vez. Se creaban como formitas raras así. Pero como superpuestas sobre la imagen. Tampoco un rollo muy fuerte a nivel visual. Y no es que haya tomado una dosis baja, yo creo. Cuando lo tomé me empezó a doler la epidimitis. Que es una inflamación del epididimo. Que es un conducto que sale de los testículos y que va a no sé qué. A mí me hicieron la vasectombia y me joder en la vida. Un urólogo de mierda. De mierda. Y bueno, me empezó a doler el huevo. Tuve que tomar analgésicos. O sea que supongo que es que aumenta la presión arterial bastante o algo. Y bueno, nada. No sé. El otro día... Lo tomé una vez con una amiga y no noté así gran diferencia con otros psicodélicos. Tampoco una cosa así muy rompedora. Lo tomé otra vez solo y me pasó esto. Anduve por el bosque y tal. Y bien. Pero bueno. Ni me resultaba un rollo tan rompedor como el LCD. Ni me quitaba tanto la ansiedad. Ni estaba más animado como suele pasarme con el LCD. Estaba un poco apagado y así. El otro día también lo tomé. Estaba yo allí en unas rocas. En lo alto de unas alturas. Con un sol de la puta hostia. Y con un viento de la puta hostia. Y... Y bueno. Aparte de que lo tomé y otra vez náuseas. Es verdad. Me produjo náuseas. Bastantes náuseas. Durante un rato un poco largo. Casi todas las veces. Y... Y también otra vez me empezaron a doler los huevos. Y las hemorroides se me pusieron mal. Y ya me cago en Dios. Y yo en aquellas alturas. Esto me produjo un problema de termorregulación. De regulación de la temperatura. Y... Pasaba de estar... Pero que me parecía que me ardía el cuerpo que iba corriendo al sitio donde había viento. Porque yo estaba protegido del viento. Por unas rocas. Y ahí daba el sol que te cagas y me achicharraba. Pero si me ponía el viento. Hacía semejante viento que hacía un frío de la hostia. Y estaba... Yo corriendo de un lado para otro. ¡Que me achicharro! Y yo corriendo. ¡Que frío! ¡Que me achicharro! Y estuve así... Pues horas. Quería hacer vídeos. Iba a coger la cámara. ¡Me achicharro! Y va el viento. Voy a hacer un vídeo. ¡Que me achicharro! Y así todo el tiempo. Esta última vez lo tomé junto con el SD. Ya la verdad... Estaba muy bien con el SD. Y tomé esto y dije... Mira, vaya manera de cagarla. Bueno, nada malo, no. Nada terrible. Me lo pasé bien igual. Pero bueno... Para mí, una droga de segunda. Dentro de los 2C esos. Prefiero el 2C con mucha diferencia. Prefiero el 2CI con bastante diferencia. Y... Ni nada. De MDMA, nada en absoluto. Yo no sé qué carajo. Bueno, yo no sé qué carajo. A mí, por lo menos, otra gente lo describe así. Así que algo les hará. No sé si es... En el caso de algunos es su gestión. O... No creo que sea en el caso de todo el mundo. Así que a mí, por lo menos, no me produce nada parecido al MDMA. Pero ni de lejos. No me da la chispa que me da el SD. No... Nada, nada. Ya te digo. Algo un poco... Más bien... Un poco lúdico. Hay algo lúdico que te hincha los cojones y te pone mal las hemorroides. Puede ser, pero a mí no me interesa demasiado. Entonces tengo ahí un par de dosis o tres de eso. Que no sé cuándo te mareo. El día que tengas bien los huevos. Nada más. Espero que estés bien. Que te vayas a la puta mierda si me hablas de mi cama. Y... Y que nada. Que nos vemos en el próximo vídeo. Y perdón por el borderío, ¿eh? Pero bueno, borderío. Borderío es que sois unos pedazos de gilipollas. Con la puta cama de los cojones. Parece que lo más importante en vuestra vida es hacer la puta cama. Vuestra mamá os enseñó a hacer la cama. O vuestro papá os enseñó a hacer la cama. Y es lo más importante. Y es una persona ordenada. Tanto a nivel físico como mental. Si haces la cama. Porque es lo más importante que se te puede pasar por la cabeza. Lo más importante en tu vida es hacer la cama. Bueno, nada. El 2CB decía no sé qué. No, ya no sé si el vídeo iba de mi cama o del 2CB. No sé si el vídeo iba de mi cama o 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 de mi cama